de tu carrera, que me parece interesante tratar. Una es, en virtud de esta infancia musical que tuviste y de aprendizaje casi natural, y de tanta gente que se dedica o quiere dedicar a la música, ¿no? ¿Cuántos músicos? En cada casa hay instrumentos, van a los profesores, se arman bandas, los chicos, en los colegios, en cada colegio hay, yo lo sé, por mis hijas, varias bandas. Es decir, la música hoy es como un oficio común. Una cosa común. El hecho de tener todo este antecedente, ¿te fue mucho más fácil meterte en este negocio? ¿O no es lo más importante? Mirá, por un lado, lo primero que pensé es hacer otra cosa, ¿no? Pensaba ser abogado, estudié ciencias políticas un par de años. Mi rebeldía no era ser rockero. Obvio. Claro, pero yo no sé si me fue más fácil. Lo que sí tengo a favor es que conocí las buenas y las malas. Conocí momentos de éxito, momentos donde hay que remar, salas de ensayos ruidosas, momentos de éxito, momentos de no tanto éxito. Claro. Y entendés que la música es mucho más que ese instante donde te dicen, che, vendiste tanto, o la canción se pasa más o menos, sino que la música, como vos decías antes, es un viaje que debería permanecer en el tiempo. Y eso es lo más importante para mí. Saber que la música y las canciones, la guitarra, que venga Lolo al piano, que toquemos, que nos emocionemos, es lo más importante. Lolo al piano, que es lo más importante.